Hola, hola, buenas tardes, mis hermosas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, vamos a poner acá mi teléfono porque si no, no voy a poder estar, estar conectadas con ustedes. ¿Cómo están, mis hermosas? A ver, a ver, a ver si ya estoy. Hola, buenas tardes. Ay, no sé qué pasa con mi teléfono. Aquí están. Buenas tardes, mis hermosas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Sofía Liendo. Estamos desde la página de Creaciones de Cibel el día de hoy. Vamos a presentar un nuevo proyecto que vamos a trabajar la próxima semana. Ya saben, mis hermosas, que el día de mañana empieza el evento de historias navideñas. Ya hemos estado con las clases instructivas. Bueno, ya estamos avanzando con lo que es. Ya el día de mañana empieza. Empieza historias navideñas. Vamos a esperar un ratito. El día de hoy sí estamos solas con nuestra soledad, con la compañía de todas ustedes, porque el día de hoy sí no ha venido Valencita. Ha tenido un contratiempo, entonces no ha podido acompañarnos. Ya, mis hermosas, si se escucha bien. Todo está bien. A ver, vamos ahí con unos saluditos. María Cristina Figueroa, un besito. ¿Cómo estás? Ah, mi Blandina también está por ahí. ¿Cómo estás, mi hermosa? Maura Valenzuela también. Un besito desde Chile. Qué bueno, qué bueno, mis hermosas. El día, en la clase anterior, hoy día voy a presentar también el proyecto que vamos a hacer la próxima semana. Espero también que les guste, que sea de su agrado. El día de hoy vamos a acabar de pintar la carita. Me estoy dando tiempo precioso para poder pintar la carita, porque he visto que varios videos de la página ya han sido eliminados. Por eso, mis hermosas, tienen que guardar sus videos, para que ustedes en algún momento de la vida puedan reproducirlos y puedan faccionar. Ya en la clase pasada hemos faccionado también y hoy día vamos a terminar de pintar y vamos a presentar el proyecto nuevo. Ya, mis hermosas, ya saben que acá también tenemos el proyecto de historias navideñas, historias navideñas, que ya estamos ya haciendo el mañana ya empieza, empieza lo que es el aula, empieza mañana Liliana, está mañana Liliana con el aula, con su ya clase central de historias navideñas. Uy, está muy, muy, este, ahí, ahí para que lo puedan ver completo. Ya, mis hermosas, no tenemos kit de historias navideñas, estamos sacando un nuevo lote para el día lunes. Así que las hermosas que deseen adquirir Lima y provincias, que deseen adquirir el kit, pero por acá, que deseen adquirir el kit, se comunican con el número que está ahí para poder darles dar todas las informaciones. Ya, mis hermosas, así como también, bueno, ya mañana empieza, empieza la clase de historias navideñas. Ay, mi Yolandita Huitrón, ¿cómo estás? Preciosa, un besito. Vamos a ponerlo por aquí para empezar a lo que es pintar y presentar el proyecto que vamos a trabajar. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a poner entonces cámara ocho para podernos a trabajar y poder avanzar lo más rápido que se pueda. Ya, mis hermosas, a ver. Hola, Mercedes Coronado, ¿cómo estás, preciosa? ¿Qué tal, mis hermosas? ¿Cómo están? Ay, Dios mío, estoy bien. Shirley y Vanessa también, Shirley y Valer, un besito. Liz Romero, un besito también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. Si ustedes alguna preguntita que tengan en base a lo que voy a ir pintando la carita, ustedes me van avisando ahí que yo voy a estar acá también atenta para tratar de leerlas. ¿Ya, mis hermosas? A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar entonces en este momento a cámara ocho para poderles presentar luego el proyecto y también poderles alcanzar los materiales que vamos a utilizar. ¿Cuál será el próximo proyecto? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a cambiar. A ver. Ustedes me van avisando. Y es que se ve bien. A ver. A ver. Creo que ahí estamos en lo que es la cámara ocho. A ver. Yo aquí las estoy leyendo. Hola, Gregoria. ¿Cómo estás? A ver. ¿Qué cosa es lo que vamos? Nos quedamos en la última vez en que íbamos a... Le dimos una base. Una base de lo que es este en blanco de los ojitos. Ven que estos de aquí no se los quité. Recién se los voy a quitar. Ya está seca ahí. Ya está seca la pintura. Y ya se los estoy quitando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a... Esta es la carita que vamos a faccionar. Que vamos a pintar. Voy a pintar ahorita lo que son los párpados. Ya, mis amores, los párpados. Vamos a ver con los párpados qué color utilizamos. Color blanco y color ladrillo. Blanco y color ladrillo. Vamos a hacer una mezcla para que nos quede una tonalidad un poquito más... un poquito más, este, más clarita. Vamos ahí. Vamos a ver. Aquí dicen las hermosas. Karina Ramírez, ¿cómo estás? Un besito también. Gracias por acompañarnos. Maura Valenzuela. Haciendo la mezcla. Este de aquí es un pincel... Un pincel de... De pelo corto. Se le llama. Un pincel de pelo corto. No sé si es que ahí se... Se aprecia. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Nos ponemos los lentes porque si no, no veo. A ver, mis hermosas. Yo el día... El día, este... El último... En la última transmisión, tuvimos aquí un... Acabada la transmisión. Ese mismo día hubo aquí un temblor muy fuerte aquí en Perú. Que ya se imaginarán. Yo estaba sentada en esta misma silla. Ya le tengo terror a sentarme en esta silla porque... La verdad que fue un temblor súper, súper fuerte. Casi se nos cae el techo. Que nos tocó salir a la calle corriendo. Toda mi familia. Con el perrito más. Ahí. Estamos haciendo los párpados. No me digan que me falle el internet. Si con ustedes, por favor, me van avisando si se ve todo bien o si está bien o si está mal. Porque desde ese día que hubo el temblor casi terremoto, yo le digo que temblor casi terremoto, nos ha estado fallando el internet. Entonces está un poquito complicado el tema. Pero, por favor, ustedes me van avisando. ¿Ya? Gloria Catalán, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Cuéntame. Mira, acá en mi internet no estoy viendo nada. A ver, ustedes me van avisando. Norma Facio, un besito. Hola, Carinita, ¿cómo estás? Vero Negrete, también estás por ahí. Qué bueno. Qué bueno, mi hermosa. Ustedes me avisan porque parece que me está fallando un poco el internet. ¿Ya? A ver. Entonces estamos. Ya le hemos puesto los párpados. Pincel. Angular. ¿Qué color voy a darle a los labios? Color coral. Ese es el color coral. Los colores que yo les doy es en Aries. ¿Ya? Ustedes más o menos. Ahí fíjense más o menos el color. En todo caso es para una carita de mujer. Ustedes le pueden poner de repente un fucsia, de repente un color. Si tienen un color rojo lo pueden bajar con blanco y a darle otra tonalidad. Pero trabajen siempre, como les digo, con lo que tengan. Pincel angular. A ver, mis hermosas. A ver, mis hermosas. También. Para poder sortear. Ustedes el día de hoy van a hacer mi departamento de producción. Van a hacer todo porque estoy sin. Sin vanesita que no me puede apoyar en ese sentido. Y ustedes me van. Me van diciendo. Cada 500 compartidas vamos a sortear molde de la página de creaciones de CIVEN. ¿Ya, mis amores? Entonces ahí vamos con las compartidas. Este pincel angular se presta para que ustedes puedan darle, meterle así como le estoy metiendo yo y agarrar todo el labio. Y agarrar todo el labio. Ahí. Han quedado los labios bien carnosos. Bien carnosos. Ahorita, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a hacer las cejas. Siempre les digo que hagan eso. Yo por lo particular no lo hago, pero ustedes para que se guíen mejor, siempre es bueno que también lo practique. Termina donde empieza mi ojo, hago un puntito. ¿Para qué? Para que las cejas me queden al mismo nivel. No sé si se distingue ahí. Dos puntitos. Entonces, eso quiere decir que yo voy a empezar por allí. Voy a empezar a pintar mis cejas. ¿Qué color la voy a pintar? Color capuchino primero. Capuchino. Pincel de cerda dura. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de aquí para abajo. Tenemos una parte más gruesita. Y pintamos. Ahí. Ahora del otro lado. Ustedes siempre traten de acomodar. Traten de acomodarse de tal manera que estén cómodos al momento de pintar. Una vez que hemos hecho esto, que hacemos ahorita, vamos con un pincel liner de pelo largo, vamos a hacerle lo que nosotros le llamamos el micro-blanding. Con color marrón. Así se llama. Marrón. Es el marrón básico, el marrón oscuro. No me salen aquí los comentarios. Ah, que se ve borroso. Se ve borroso. Oye, no me digan que me está fallando el internet. Magaly Rodríguez, un besito, Luz Dari. ¿Cómo estás? Marisol Saldaña también está por ahí. Un besito, amiga. Y le vamos dando. Entonces vamos a tratar de apurarnos para poner la cámara bien. Sí, después del temblorcito no hemos tenido este, no hemos tenido internet, nos dejó con, hasta 100 luz nos dejaron al día siguiente. Y este es que no ha sido un terremoto. Si hubiera sido un terremoto hubiera sido peor. Pero gracias a Dios no, todo quedó. Mejor ni digo porque de repente el día, el día de hoy nos vuelven a samatear. Porque han habido, han habido réplicas. Muchas, muchas réplicas. Por eso mejor yo no digo nada. Ahí está. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a delinear los párpados. Tengo color, color galleta. Color galleta. Tengo un pincel. Así. Pincel line. Uno cuando pinta caritas, parece mentira, pero se llena de colores para darle diferentes tonalidades a lo que es la carita. A veces las amigas me dicen, mis, este, deben los colores básicos. Yo digo, pero colores básicos, siempre hay que, hay que variar, les digo, para un lado, para otro lado, para lo que es el... No le vas a echar todos los colores en un mismo... Ahí. En la parte de arriba. Mirá mis hermosas, ahí. Hoy día sí estamos trágicas porque no ha venido Manicita. Y como que yo si miro el celular, se me va a ir por otro lado el pincel. Entonces como que no las puedo leer mucho. A ver, vamos a ir secando aquí. Para poder avanzar. A ver, ¿qué dice? Mari Basante, ¿cómo estás? Se ve borroso. Sí, bien borroso se ve. Ah, bueno, qué hermoso. Hola, Ketty, Ketty. ¿Cómo estás? Dora Carmenca también. Ah, te cibuelita presente. Qué bueno, qué bueno, chicas. ¿Qué bueno, chicas? Sí, leí un besito. ¿Cómo estás? Vamos a ir secando. Ay, mi Blanquita Vagónza, ¿cómo estás? Que estuvo grabando contigo. Y ahí nos vino el temblor, amiga. Estamos tan contenta conversando contigo y nos vino el temblor. Temblor increíble. Increíble porque aquí en Perú no se ve en ese... Bueno, a menos que yo haya sentido un temblor así tan fuerte, no lo he sentido en todos mis años aquí de vida. No lo he sentido. A ver, ¿qué hacemos ahora? Vamos a darle el iris. Ustedes dirán, pero ahí se ve medio celeste. Verde, no, es verde. Verde, oliva. Empezamos con el verde, oliva. Es verde, oliva. Vamos a... Con un pincel angular. ¿Se acuerdan que yo en la otra clase les decía, me preguntaban por el número? No tiene número. Es cero. Los dos dicen cero. Me dio complicado, no me acuerdo de dónde los compré. Los compré por bolsas completas. Ay, Andrea Sani, un besito. ¿Cómo estás? Está complicado el asunto porque sí. Si me distraigo, se me va por otro lado el pincel. Vamos a hacer un solo ojo, ya mis hermosas. Un solo ojo. Para poder avanzar y presentarles el proyecto. Aunque quiero que lo vean, no nos vaya a ganar el tiempo y después no lo... Pero también quiero que tengan su clase de pintado de caritas. Porque muchas de las hermosas me estaban diciendo que ya en la página parece que han sido borradas. Por eso guarden su video. ¿Qué vamos a hacer encima de este color? Que le hemos puesto el coral. Le vamos a poner el color melón. Van a ver cómo... Cómo se va a ver. Descarguen, descarguen su pincel. Es un pincel viejito que ya tiene las mechas abiertas incluso. Eso lo van a usar para darle como una... Como una luz. Nada más. Como una luz. No es que van a delinear todo. No. Como una luz. Eso es para que le vea la profundidad. Nada más. Y con el color galleta vamos a delinear. ¿Qué es el color galleta? Vamos a delinear. A delinear el lado. Siempre se busca un color más oscuro. No delineen con el mismo color. Porque lo que queremos es que se note. Ahorita, ahorita les voy a leer a todo esto. Menosando un poquito y descargando para que nos corra mejor el pincel. Ahí quedó el labio. Ahorita, ahorita lo vamos a secar el ojito. Ay, mi Elisa de Rabines. Un besito. ¿Cómo estás? Tengo estado conversando también ahora. Mieli. Hola, Nuri Campos. Sí, estoy solita, preciosa. Hoy ya se me tocó sola. Sí, mi Chirle. ¿Cómo estás? Entonces, encima de este verde que hemos pintado, ustedes dirán, pero ¿en qué momento se convierte en azul? Ahorita, miren. Encima de este verde le vamos a dar azul. Para que le dé como esos ojitos que parecen de vidrio. Para que se vean como unos ojitos de vidrio que tienen ahí unas combinaciones medio raras. ¿Qué color hemos utilizado? El azul. Azul no tiene azul. Es el azul normal, el azul básico. Es el azul básico. Le damos encima. Estamos haciendo un solo ojo. Se convirtió en azul. Vamos a seguir secando. Ay, mi Mari Gallardo, ¿cómo estás? Aquí estamos, sí, avanzando. Mi Mari Bastantes, un besito. Gracias por estar ahí, preciosa. Arte y diseño por acá, qué bueno, qué bueno. Justo, ¿qué le ha sido? Ayer hemos estado conversando con Rosita también, con Rosita García. Hemos estado en una plaza tarde, conversando. Yo le decía a Rosita, a esta hora, a esta hora empezó mi temblor, le decía ayer. Que hemos estado conversando. A esta hora empezó el temblor. Dice, ¿qué haces tú todavía cambiada? Porque a esta hora empezó el temblor. Estoy lista para el temblor. Para salir corriendo. Le decía a Rosita, a Rosita. Cosa de locos esto, ¿ah? Nunca en mi vida nos había pasado algo así. ¿Qué le vamos a echar encima? El celeste. El celeste. Tiquelo nibro. Si. Si. No, no. No, no. Estribuyo. No. Si. ¿ ni si tablela. como va quedando son pasos tras pasos hay que hacerlo para que para que quede para que quede sus caritas de una manera diferente de los demás que aburrido estar haciendo una capa para hacer la capa pero es lo que el procedimiento que se tiene que hacer para que los ojitos nos queden de esta manera que es lo que se usa ahí estamos entonces que hacemos ahorita le vamos a dar blanco donde le damos el blanco es como una luz aquí a los costaditos es como una luz nada más allí y aquí abajo una luz que se pierde es una pequeña luz que se pierde para darle profundidad al ojito nada más lo que le damos a ver que dice el trozo estas pinturas son acrílicas si si son acrílicas son acrílicas en el caso de mis de mis de mis proyectos son proyectos decorativos o sea no son de apegue como les dicen que se van a meter a una lavadora porque tienen base de madera ya implica ya implica sería desarmar el proyecto para poderlo poner en una en una lavadora en el caso de estos proyectos no no son para para meter en lavadora porque tienen están pegados a una base llevan una base de madera que ustedes los pueden hacer de apego si si los pueden hacer de apego simplemente no les ponen el no les ponen las varillas que vienen adentro no se las ponen ahora con el puntero pintapuntos se llama también pintapuntos puntero le vamos a dar al medio y luego lo redondeamos no erramos como estás un besito que bueno gracias amigas por estar ahí acompañándonos ahorita ya viene estamos haciendo un solo ojo nada más para poder presentarles el proyecto ojalá que le guste seguimos ahora con el pincel finito siempre yo le hago como que unas unas tiritas al iris para que para que se vea más bonito terminamos terminamos ahorita con el delineado de las pestañas que color que color es marrón el marrón normal el marrón básico que estábamos diciendo ese marrón delineando delineando rezando que no se nos vaya el interno y que no se va el de las pestañas y digamos que no se vea ojalá que no se vea la pestaña que no se vea Gracias por ver el video. Y ahí para arriba, las cestañas. Ahí está bien, si se aprecia bien. Vamos a dar una secadita y le ponemos el fondo del ojo. Gracias por ver el video. Para poderles mostrar el proyecto con el pintapuntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo va a ser la forma de trabajar? Justo yo comentándoles con las tesi velitas, estábamos viendo la manera de que a ustedes les lleguen los moldes también. Porque de eso se trata, ¿no? De que ustedes también puedan tener los moldes. Ay, Dios mío, voy a poner por acá el noel. Ya, este, entonces estábamos viendo la posibilidad, de repente, poner, la próxima transmisión que tenemos es el día martes. El día martes a las seis de la tarde. Ya, vamos a poner metas para poderles liberar, de repente, el día martes una hoja del molde, ¿no? A las personas que nos acompañen en transmisión. Ya, mis hermosas, por eso es muy importante que ustedes nos acompañen en la transmisión para que puedan adquirir el molde. Ya, empezando por la próxima clase. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cuántas hechizadas vamos? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Quién me dice cuántas hechizadas damos? ¿Han hechizado o no han hechizado? ¿Cómo estamos? Vamos presentándoles. ¿Qué dice? Rosalba Chacón, un besito. ¿Cómo estás? Ay, mi Rosalbita, qué bueno que estés ahí. Porque acá no veo, este... Luisita Castrillón, un besito. Qué bueno que estés ahí, mi hermosa. Bueno, vamos con el proyecto para presentárselos de una vez. ¿Qué será que se... Papá, ahí sentado acá también. ¿Qué será que será? Vamos a ponernos un poquito más de lejos para que se pueda ver completo. Ojalá que les guste. Ha sido... Ya tiene su nombre también. Ya le hemos puesto nombre. Se llama... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío, se cayó! Ah, no. Acá está. Este es. A ver si se puede, porque ella está mirando para arriba. Ahí se ve. Se ve bien. Aunque se cae, porque tiene que ir. Este es el proyecto que tenemos para la próxima semana. ¿Qué les parece, mis hermosas? Ahí están sus zapatitos. Es una niña. Una niña es. Una niña navideña. Hola, Claudita. ¿Cómo estás? Mi Gladyses y también un besito. Blanquita Vagonza. Tamara 8. Y tú, yo estoy acá. Aquí estoy. Anita, ¿cómo estás? ¿Qué les pareció? A ver. Estoy sentadita aquí. No, que la muñeca es tan grande. El proyecto es tan grande que no se deja ver por completo. ¿Sí? Ahí está. Lome Carito, ¿cómo estás, Carolina? Viviana Carmona, un besito. Amandita Rubio, ¿cómo estás, mi hermosa? Este es. Entonces, estábamos comentando que los moldes queríamos liberarlos, pero que nos acompañen en las transmisiones, llegando a una meta de compartidos, a una meta de comentarios, ¿no? Y así nos apoyamos mutuamente. ¿Ya, mis hermosas? Entonces, vamos a darle los materiales con los que se ha hecho este proyecto. Vamos a ver ahí. ¿Qué tenemos primero? Para que ustedes, de repente, ya en la próxima clase, ya puedan ir descargando sus moldes. El cuerpo lo hemos hecho de velur. Velur. Un pincodránito aquí, que no lo he traído aquí. Velur, aravela o duvetina. ¿Ya? Velur, aravela o duvetina, llámase de memoria. También le hemos puesto tul. Un tul. Lleva un tul por dentro. El tul, sí, lo que se llama en todos los países, es el que lleva por adentro. También. Este es el tul. Ya para que de repente en la próxima clase puedan saber de qué hemos hecho los bracitos y las piernitas y la carita. Lo hemos hecho de algodón licrado de doble rebote. Tanto los bracitos como las piernitas. Ahora, lleva un pantalón también. No sé si se le aprecia ahí. Lleva como una pantaloneta. Una pantaloneta. Que viene encima de la pierna. Ahora, ¿con qué tela le hemos trabajado? El vestido es de una tela brillosa. ¿Ven? Es de una tela brillosa. Dios mío, no me vaya a pasar. Ah, no, todavía estoy listo. Es una tela brillosa. Una tela que tiene brillo. Los zapatitos en que están hechos, están hechos en Dakota. Esta es la tela Dakota, que por fuera, o sea, por el revés, es una tela que no, es parecida al colar, pero es una tela que no, que no tiene estampado por un lado y por el otro lado sí mismo. Cuando lo volteamos al derecho, ahí viene. El estampado. ¿Ya, mis hermosas? Ahora, ¿qué más le hemos puesto? Le hemos puesto un peluche Sherpa. Que viene todo el contorno. El peluche Sherpa. Todo el contorno. ¿Qué más le hemos puesto? Le hemos puesto una hebilla que es de microporoso. Esta hebilla que está hecha de microporoso. En el molde también le viene la hebilla. Para que la puedan ustedes también poner. ¿Qué más? La pantalona es de algodón. No es algodón licrado, doble rebote, no, es un algodón. Es de algodón. Que cede para un lado. Voy a subirla para acá. Que cede para un lado. Es muy parecida a la tela RIP que usamos aquí en Perú. Es muy parecida. Pero se llama... Ahí, chicos. Hemos puesto... Este de aquí se llama... Acá en Perú lo conocemos como el polar carnerito. Es un polar que tiene... Que es muy, muy, muy grosito. No sé si se ve ahí. Le hemos puesto polar carneritos aquí y en el borde. Luego también hemos utilizado unas bases de cartón. En la planta de los pies. Una base de cartón. ¿Ya, mis hermosas? Entonces, ese es el proyecto que tenemos para el día martes. Para que lo puedan trabajar conmigo. Ojalá que nos puedan acompañar. El día... Hemos llegado a las 500 eschizadas. ¿Alguien que me pueda decir, por favor? Para poder hacer un sorteo de moldes. A ver. Mariela Carreal, ¿cómo estás? ¡Ay, Grisita! ¿Cómo estás? Un besito. ¡Qué bueno! Porque acá no veo nada. Aquí, aquí. Yo estoy viéndolas acá porque acá... No. Nuri Campos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estés ahí! Griselda Romero también. Mercedes Zambrano. ¡Un besito! ¡Qué bueno que estés acompañándonos! Mi Marielita Carreal. Andrea Zani. 695. Entonces, hacemos un sorteo. Ahorita, entonces, voy a actualizar mi teléfono porque no me sale nada. A ver, a ver, mis hermosas. A ver, pongan yo, 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 las personas que han sido distribuidor de contenido para poder hacer el sorteo. Ya saben que ustedes... Este molde, este molde, ¿por qué? Porque este molde, la idea es liberarlo por la página. Esa es la idea. ¿No? Pero ya saben que tenemos el molde de valor. Ahí, en la página, tenemos varios, varios moldes que están a la venta. Ustedes pueden escoger, la persona que es la ganadora, pueden escoger uno de los moldes que están para la venta. Y a mis hermosas, entonces, este de aquí, la idea es liberar. Eso estamos cuadrando. ¿Cuál es la idea? Que nos acompañen. Sí, mía, ya pasaron. Sí, sí. A ver, pongan ahí un ratito yo, 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 para poderles sacar y hacer el sorteo. Miren cómo estamos trabajando. Este de aquí es el molde. Se llama Ricardina. La niña se llama Ricardina. ¿Por qué le hemos puesto Ricardina? ¿Por qué dice un hombre tan feo? ¿Por qué? En base al esposo de la señora Blanquita Babonza, que se llama Ricardo, que me tiene loca ahí, este, mandándole unos mensajes medio. Entonces le hemos puesto Ricardito. El señor se llama Ricardito. Entonces ahora, ella se llama Ricardina. Así que le hemos puesto el nombre. ¿Ya? Miren su carita. Hola, Mirtita. ¿Cómo estás? Claudia Vargas. Un besito. Mi Ingrilara. Ay, Josecito. Un besito. Qué bueno que estés allí. Este de aquí es el molde. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro hojas de molde. Entonces vamos a tener que hacerlo. Bueno, paso a paso vamos a tener que hacerlo a partir del día lunes en un, este, en el en vivo. La idea es irlo trabajando, ¿no? A un ritmo pausado para que ustedes puedan entenderlo, puedan trabajarlo también con nosotros y también puedan tener el molde. ¿Ya, mis hermosas? A ver, vamos. Sí, se ve borroso, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer el sorteo para de una vez desconectarnos porque el internet me está fallando terriblemente el día de hoy. Sí, vamos a hacer el sorteo ya. Porque uno que yo no las puedo ver. Yo no las puedo ver. Y no sé. A ver, de repente aquí, porque acá en mi teléfono no lo puedo hacer. A ver, voy a hacer el sorteo rápidamente para poder cortar la transmisión porque está que nos falla el internet. Igual yo las espero el día martes. Espero que ya, que no haya más temblores empezando por ahí. Y este, y que tenga mejor señal también. Porque definitivamente no, no nos está ayudando lo que es este, la señal el día de hoy. Entonces sí, yo también lo veo acá súper recorroso, pero ya aquí se me ha cortado por completo porque no, no puedo hacer el sorteo. Ya saben que tienen que ser distribuidor de contenido. Ya mis hermosas, distribuidor de contenido. A ver, vamos ahí. Uno. Acá no, no puedo. A ver, vamos ahí. Uno, dos y tres. Sí, porque ahorita se nos va. ¡Ay! Marielita Carreal. Mariela Carreal. Marielita Carreal. Ya así estaba como distribuidor de contenido. Entonces, chicas, yo las espero el día, el día, este, martes, para que me acompañen a hacer este proyecto. Ya mis hermosas, el día martes por la página de creaciones de Cibel, nos encontramos el día martes, ya me imagino que debe estar mejor la, la señal, porque aquí ya me, me botó de totalmente de, de la transmisión. Bueno, entonces, nos vemos el día martes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya tienen ahí su faccionado y pintado de carita que me estaban pidiendo por, por la página que, que me estaban pidiendo por interno, que parece que en la página se había borrado. Bueno, no estoy borrando yo nada, he estado borrando el Facebook, pero ahorita aquí tiene para que lo puedan guardar. Ya mis hermosas, guarden sus videos que les interese para que lo puedan realizar poco a poco y estar, al menos cuando ya lo puedan realizar, estar ahí en todo. Chao mis hermosas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, las esperamos con Ricardina el día martes. Las quiero mucho, cuídense mucho.